Despierta Boliviano, porque este es tu día y tienes mucho para celebrar. Siempre con la cabeza en alto. Porque lo tenemos todo. Las ganas, la pasión y la garra para ser lo que queremos ser. Porque no importa lo que hay allá, sino lo que tienes acá. Tus raíces, tu cielo, tus paisajes, tu gente. Porque no importa cuántas veces hemos caído, sino cuántas veces vamos a levantarnos. Porque nadie puede achicarte cuando eres dueño del pedazo de tierra más lindo de este mundo. Que nadie te diga nunca que eres menos porque somos grandes y somos fuertes. Despierta y siente el verdadero orgullo de ser boliviano. Típica orgullo boliviano.